Debajo de esas dos cejas Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decir De niña hermosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Como el candor de una rosa Como el candor De una rosa De una rosa Notas Notas en vivo Salerosa 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 Salerosa